El Departamento de Policía del Magdalena Medio por Medio del Coronel Gustavo Adolfo Martínez Bustos destacan la importancia en la que de una manera comprometida lideran un cambio positivo en la ciudad. Gracias a un trabajo articulado con los gremios de Barranca Bermeja y la Administración Municipal en cabeza de nuestro alcalde distrital Alfonso El Hash, estamos haciendo un reconocimiento especial a 32 policiales que se han destacado durante el último trimestre por diferentes actividades operativas y campañas preventivas y controles frente al COVID-19. Lo expuesto por el coronel fue la importancia del reconocimiento a 32 de los uniformados por su entrega diaria en la ciudad y región en las diferentes campañas de control preventivas. Una labor muy importante la que realizan nuestros policías en los diferentes municipios y distritos que corresponde a la jurisdicción del Magdalena Medio. De verdad agradecemos a la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja por ese apoyo tan importante. Nuestros policiales han recibido un reconocimiento a través de un decreto distrital donde se exalta esa labor tan importante en el mantenimiento de las condiciones de la convivencia y seguridad ciudadana. El mandatario de los barranqueños por su parte recalcó la importancia de este reconocimiento al gremio verde quienes con su compromiso por la ciudad y región han logrado minimizar la delincuencia. Hoy Barranca Bermeja es una ciudad más segura, 40% ha disminuido los delitos en Barranca Bermeja y se debe principalmente al ejercicio de la legalidad a través de nuestra Policía Nacional. Desde la Administración Distrital y del coronel Gustavo Adolfo se han registrado un considerable reconocimiento a este equipo de trabajo por su frecuente labor. Hoy con el liderazgo del coronel Martínez Bustos, Barranca Bermeja es una ciudad más segura y él ha reconocido hoy a su equipo de trabajo, a sus patrulleros, a sus policías, toda la labor que vienen haciendo. Por eso hoy los felicitamos a todos ellos, hemos reconocido y exaltado su labor y continuamos trabajando de la mano junto a nuestra Policía Nacional. Con orgullo y disciplina estos policías portan su uniforme para el bienestar de la ciudad y región.